Gracias. Bueno, les queremos desear la bienvenida y agradecer su paciencia. Tuvimos algunos desperfectos técnicos, pero parece que logramos superarlos. Entonces, bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta charla del Grupo Árboles Nativos. Es una charla muy especial porque hoy nuestra invitada es una compañera del grupo, Eve Hernández Roque. Ella es jardinera, es diseñadora de espacios verdes y trabaja también en terapia hortícola. Entonces, bueno, la idea un poco de hoy era adelantarnos a nuestro primer encuentro presencial, que va a ser el 25. Vamos a tener un encuentro de viverito, del cual vamos a hablar un poco más adelante. Bueno, pensando en el fin del invierno, en cómo encontramos nuestras plantas, en los cuidados que hay que brindarles, qué se puede sembrar, qué se puede hacer, qué no hay que hacer, fue que ideamos esta charla de hoy. Entonces, antes de arrancar, quiero mostrar muy brevemente el grupo. Somos un grupo de voluntarios y voluntarias de Aves Argentinas. Lo voy a hacer muy breve porque ya teníamos un montón de tiempo con los problemitas. Y bueno, hacemos un montón, muchísimas actividades vinculadas con la difusión de la flora nativa, su preservación, bueno, darlas a conocer, esparcirlas. Por eso el encuentro del viverito del cual vamos a hablar hoy. Y esperamos de a poquito retomar las actividades presenciales. Entonces, vamos a arrancar ya. Hola, Ebe, lo hemos logrado. Lo hemos logrado. Bueno. A poco vamos. Sí, bienvenida. ¿Quieres que empecemos hablando un poco del estado en el cual podemos llegar a encontrar las plantas nativas post-invierno y un poco qué hay que hacer para revivirlas si es que hay que hacer algo? Bueno, lo que vamos a empezar a contar también es que, bueno, las plantas nativas acá de la región, nosotros estamos en Buenos Aires, o sea que Río Platense, son plantas donde se puede ver claramente en las estaciones. Entonces, por ejemplo, estamos saliendo del invierno donde la mayoría de las plantas generalmente no están en su mejor forma, no están como súper óptimas, como alguien diría de revista. Entonces, mucha gente piensa que por ahí a sus plantas les pasa algo. Y en realidad no les está pasando nada, sino que es como que están en invierno reservando todos sus nutrientes, están como en época de reposo para que en la primavera puedan rebrotar, puedan progresar. La gente generalmente es como que piensa que todo sucede en primavera, pero en realidad todo lo que vemos en primavera se fuese estando en el invierno. Entonces, mucha gente por ahí, como les da el ataque de que el cantero tiene que estar re lindo, que las plantas tienen que estar espléndidas, y por ahí no rebrotan enseguida, porque en septiembre, el primero de septiembre la planta por ahí no empieza a rebrotar, y más si hay fríos más prolongados, digamos, si no viene la temperatura, no empieza a subir. Ahora tenemos un septiembre, comienza un septiembre bien frío, se puede retrasar un poco. Pero la planta no se murió, muchas veces va a tardar un poquito más, pero generalmente si tuvo un bien cuidado en... o sea, hay gente que te dice, bueno, nunca en invierno por ahí ahí sí la mataste. Si la planta hay que arreglarla, porque muchas van a volver a rebrotar. No sé, casos como las clepias, las chilcas, las chilcas rosas, etc. La mayoría de las plantas en base, generalmente se ponen bastante feas, pero el año hacia la primavera empiezan a, digamos, como despertarse. Entonces, bueno, lo que está bueno es que nosotros en esta época nos ocupamos por ahí de ayudarlas y podamos por ahí ponerle visibilidad de compost o le pongamos compost a la tierra, digamos, que vayamos preparando el suelo para que tenga más nutrientes y que por ahí florezcan, si son herbáceas, que florezcan más. Pero es como, bueno, tienen un tiempo. O sea, son bastante cíclicas. ¿Y hay que podar, por ejemplo? Mira, a veces la gente con las nativas piensa como que las nativas se cuidan solas y no hay que hacerle nada. Y por ahí está bueno por ahí darles por ahí una pequeña joda de formación o darles un aspecto para que queden más estéticas si uno tiene ganas. Porque a veces también tienen mala prensa porque son, o sea, muchos jardineros no las eligen porque dicen que las plantas son como más desprolijas o que se van, invaden o tienen como otro aspecto. Pero bueno, es esto de reeducar por ahí la mirada y también entender el espacio que nosotros tenemos y que a veces, bueno, no está mal de que sea nativa poder darle una forma para que quede por ahí, no quede tan lánguida o que quede como más compacta. Bueno, no está mal, o sea, se puede usar como la jardinería tradicional que la usamos con plantas exóticas en las plantas nativas. Obviamente, más responsable, porque mucha gente dice, bueno, voy a dar un bicho y va a decir, no, no tiremos algo para matar ninguna plaga ni nada, ni siquiera fertilizantes químicos. Porque no tratemos de estar todo orgánico. Sí, pero bueno, de hecho no es lo mismo tener una planta en un balcón, en un patio, en un jardín que en un campo, ¿no? No, bueno, yo los, digamos, los consejos que estoy por ahí diciendo se aplican más a una zona urbana. Nosotros en el grupo lo que nos pasaba es que por ahí llevaba árboles porque decía que no tengo lugar, yo tengo una plantita chiquita, algo para tener un balcón. Lo que es que sabe no tener por ahí, la gente no piensa que desde un balcón, desde un espacio chiquito, desde un pequeño patio, puede contribuir al medio ambiente. Porque si todos los monopaires o cualquier ciudad tuviesen plantas nativas de esa región, son pequeños parchecitos que van haciendo como un pequeño, digamos, una pequeña poza para la fauna del lugar, para que no se vaya planeando. Porque si no es como, bueno, no esperemos que la elaboración sea los grandes espacios, ¿no? Como estamos tan jugados con esto de los lugares verdes, cada baldosa cuenta, digo yo. Entonces está bueno que veamos nuestro espacio y entendamos que qué elijo poner en una maceta es una decisión que hace la diferencia. Y es mi responsabilidad. Cuando uno piensa que no puede hacer nada, uno puede hacer. ¿Cuándo? Y en mi maceta. O sea, yo soy dueña de mi maceta. En mi maceta yo puedo hacer lo que quiero. Entonces, en eso está, si elegís una nativa, estás hablando y te estás comprometiendo con el medio ambiente. Y eso es lo que está bueno. Entonces, en donde estén, hagan eso. Hagan eso, las nativas de su lugar y traten de decir también a sus vecinos que hagan eso. Y también podemos agregar que cuando la planta ya está muy grande para la maceta, se puede llevar a un espacio verde, se puede hablar con un parque o ver en una vereda. Bueno, depende de la especie, ¿no? Pero digo... Por supuesto. Pero bueno, hay gente que cuida árboles para donar, pero hay gente que sus plantas son sus plantas. Entonces, también tengamos que entender eso. Hay gente que por ahí dice, no, un árbol yo no quiero cuidar. Y hay otras opciones. No siempre los nativos son árboles. Hay un montón de especies para sombra o para sol, de herbáceas muy bonitas. Y de hecho, muchas están incluso muy valoradas en el paisajismo inglés, por ejemplo. Se usan mucho las verbenas, que son nuestras, las cortaderas. Hay un montón de plantas que, está bien, a veces también hicieron líos, porque muchas plantas nativas nuestras ahora son complicaciones en otros ambientes. Pero a la gente, o sea, a otras, con la mirada y ves al jardín es de otro lugar. Nuestras plantas nativas, la verdad que no tienen nada que medirle a ninguna planta. Son preciosas, son muy bonitas. Y hay para todos los gustos. Lo que pasa es que no las conocemos. Entonces, también es como empezar a buscar, a ver. Yo le digo a todos, bueno, la manera por ahí que le entran las plantas nativas son por los ojos. Entonces, a veces tenerla bien cuidada hace que el que te viene a visitar quiera esa misma planta, que por ahí la ve en la calle, pero no le presta atención. Entonces, también es una manera de como incentivar esto. Sí, bien, pero bueno. Perdón, vamos a blanquear una situación. Tengo una gata que necesita participar de las chalas. Va a estar pasando mucho, lo siento. Con respecto a esto que mencionabas de las especies, podemos pensar, no sé, un patiecito, un balcón, en cava, qué especies podría tener, pensando en especies que sean fáciles de conseguir, sea de plantina o de semillas, ¿no? Lo que primero tenemos que pensar es cómo es mi espacio. Y tengo que ver cuántas horas de sol tengo, por ejemplo, si llueve y el agua que cae de la lluvia va a regar donde esté la maceta o no. Porque hay mucha gente que dice, no, pero llovió. Bueno, pero la maceta no le cayó el agua. Entonces, fracasa. Es algo un detalle muy tonto, pero pasan muchas veces. Entonces, cuando yo tengo más o menos como identificado cómo es mi lugar, digamos, cuántas horas de sol tengo, si tengo mucho viento, porque por ahí estoy en un lugar o en un campo muy abierto o estoy en un balcón con muchísimo viento, entonces, bueno, por ahí ciertas especies no puedo poner. Si tengo lugares para, digamos, que puedan ir trepadoras, entonces también eso es una opción. Puedo ver también la amplitud térmica, sobre todo. Y yo estoy en un lugar donde hay inhalada bastante considerable y especies que por ahí no me van a ir muy bien. Entonces, una vez que yo identifique como todas esas cosas, ahí voy pensando. Si tengo tierra, la mayoría de las herbáceas van fáciles y muchas se van, incluso, a ir auto-sembrando y me van a aparecer después un montón de herbáceas espontáneas. Entonces, tengo condiciones de sol y tenemos un montón de plantas que son como las amarillas, o sea, que uno identifica en color, entonces por ahí tenemos como brindelias, tenemos la berbecina, tenemos un montón así como la pavoña, el magabisco, la pavoña va sol y va sombra, ¿no? Los magabiscos, o sea, tenemos el... Sí, a ver si me fue el nombre. El que tenemos... Pero bueno, tenemos bastantes, como aquí el nin nin también, que va muy bien en el sol, y esto es como una gama de colores, el zen del campo también, que es un poquito más grande y va bien. En amarillo, enredaderas, también tenemos, por ejemplo, la uña de gato. Entonces, tenemos como... Podemos jugar también como paletas de colores, porque la gente a veces por ahí piensa no hay paletas de colores en las plantas nativas, y las, por ejemplo, tenemos un montón de gamas de vilas, desde las barbenas, de las chilcas rosadas, el ampuclín, no me acuerdo, no creo ser, nunca era ex, no me acuerdo, bueno, que también es rosa, me estáis muy nerviosa y los números científicos no me están saliendo, pero bueno, tenemos como bastante gamas así como rosadas, tenemos la pagoña azata también, que es muy linda, que es una malvacia, entonces, y bueno, otro detalle para todos los que preguntan siempre de la pagoña azata. Ahora van a empezar a verse lo que mucha gente dice son flores, y me dicen, ah, bueno, pero me salieron estas flores, pero no se abrió ninguna. No, la pagoña tiene el comportamiento de que las primeras, digamos, para ti en flores son las semillas. Pachos. Y claro, los pachos, entonces son como las semillas, júntenlas, guárdenlas, que pueden después tener otras pagoñas, y después va a dar la floración más tirando a diciembre y va a florecer durante todo el verano, pero las primeras floraciones, digamos, la primera, la primera que fabrica son semillas. Una pregunta de libritos fácil. Suele salir, sí, es verdad. Solo aclarar que si bien estamos nombrando muchísimas especies y no hay presentación, vamos a subir a nuestro drive un documento con nombres de especies, ¿no? Sí, y nosotros tenemos un trabajo de ubicaciones de siembra, que está muy bueno para toda la gente que pregunta, que dice lo que vamos a poner. Sí. Y después, ¿cómo se llama? Y después también tenemos un montón de plantas que por ahí van muy bien a la sombra, y que por ahí mucha gente no conoce, que son los títulos, la escutelaria, paonia, la salvia procurren, que puede ir muy bien. Entonces, hay como, y la anacahuita también crece muy bien a la sombra, que la banca también, muy bien. Y, por ejemplo, la pagoña sepio se adapta también a situaciones de sombra. Después tenemos la rivina úndis, o sea, tenemos como mucha variedad. Y lo que sí hay que diferenciar es por ahí, a veces no tenemos en cuenta el requerimiento hídrico de las plantas nativas, porque nosotros tenemos acá tres ecosistemas. Entonces, hay un ecosistema que se banca por ahí, que la rayamos menos, y hay unas plantas que son como más de selva y que necesitan mucho requerimiento hídrico, sobre todo en verano, que cada vez están más fuertes. Entonces, a veces es nativa, pero no contemplamos esos requerimientos. Entonces, si yo voy a tener, por ejemplo, una rosa de río, una cana glauca, una salvia originosa, un montón de plantas que son más de selva ribereña, y van a necesitar mucho más requerimiento hídrico. Entonces, necesitan una maceta, por ahí la tengo que regar a veces, hasta dos veces, por día, en enero a febrero. En la primavera, mucha gente dice, bueno, no hace calor. Y por ahí es verdad, la temperatura no es muy alta, el sol ya está mucho más fuerte. Entonces, sí hay que empezar a aumentar el riego de lo que estamos viviendo, haciendo en invierno. Entonces, esto parece navidad, pero tratemos de no mojar las hojas cuando esté el sol, porque entonces podemos quemarlo, el efecto lupa pasa, y el sol, la verdad que si viene septiembre, está un poco más fuerte. Entonces, esas cosas tenemos que empezar a tener en cuenta. Revisar los drenajes, que es un buen momento para revisar los drenajes, si tenemos macetas, por ejemplo. En el momento de hacer un aporte de sustrato, se puede verificar eso. Sí, y si tenemos, ¿cómo se llama? Un segundito. Si tenemos tierra, digamos, si tenemos un jardín, tenemos la suerte de tener un jardín, está bueno que tiremos compu en la tierra, que la removamos, que nos fijemos también, prestemos atención a qué plantas están rebrotando, porque muchas plantas van a empezar a rebrotar. Y también si tenemos nativas en nuestro jardín, van a empezar a ver un montón de nativas espontáneas, que está bien que las identifiquemos, que las busquemos y que las rescatemos, si no queremos que después crezcan en un lugar donde por ahí se va a copar o no tienen posibilidades de crecer. Está bueno que hagamos ese tipo de cosas. Sí, te doy un ejemplo concreto. A mí me suele salir de manera espontánea abutilón, verbena, cedrón de monte, pavonias. Cuando yo las identifico, las puedo y no las quiero ahí, en ese lugar, ¿las puedo relocalizar? Sí, por supuesto. Con mucho cuidado, con mucho amor, agarrás la palita y es mejor sacar el pancito de tierra si podés, para no romper tanto la raíz, sobre todo si es muy chiquitita, y recolectar. La puedo sacar y ponerla en otro lugar, en tierra directamente, pero la marco como para verla, de no picarla, de regarla y todo tipo de cosas, o la puedo poner en otra maceta y no hay ningún tipo de problema. Al contrario, por eso en esta época, de acá hasta noviembre, vamos a ver un montón de nativas que van a empezar, que uno ya tiene nativas espontáneas y que a veces también hay un banco de semillas volando en la ciudad. Uno a veces no es consciente, entonces por ahí a veces aparece una nativa que vos no tenés, porque eso pasa. Y por eso está bueno que tengamos nativas, porque nosotros la verdad es que si florecen y pueden llegar a lo que se vuele, nuestro espacio, nuestro balcón y todo, va a ayudar a este banco de semillas. Entonces también eso está bueno. Y a veces nosotros, siguiendo en la ciudad, también es tan bueno que caminemos nuestro barrio, nuestro lugar, para ver qué es lo que hay cerca. Porque entonces voy a estar más atento a qué me puede venir a mi casa. Porque muchas veces pasa eso. Y no la plantó nadie, pero bueno, se plantó sola. Sí, pasa muchísimo, que empiece a aparecer cada vez más la diversidad. Una de las preguntas que nos hicieron por redes fue de saber si hay asociaciones beneficiosas entre especies de plantas nativas. Beneficiosas. Y mirá, las sesbañas, por ejemplo, ayudan a remediar suelo. O sea, entonces está bueno, porque por ahí vos tenés un suelo bastante degradado, bastante feo, y por ahí le ponés un par de sesbañas, que no son plantas que viven mucho tiempo, digamos, que van a ser flanderosas, pero entre 7 años probablemente ya no hacen más. Entonces te van como aportando un montón de nutrientes a ese suelo, lo van enriqueciendo y vos mientras podés tener otras cosas. Entonces, no es por ahí una asociación que está muy relacionada por ahí con otra planta, como la gente se imagina, pero sí te va a ayudar mucho en el suelo. Está bueno a veces, cuando uno piensa en la composición de un cantero, vuelve a buscar las plantas que tengan las mismas necesidades. Es decir, voy a hacer un cantero, siempre pongo martelas, o nin nin, o no sé, o brinde, y después no voy a poner por ahí una sal biodiginosa que necesita más agua. Porque por ahí, alguien va a sufrir ahí. O sea, entonces tratemos como de hacer las asociaciones. Hay plantas que van re bien juntas, o sea, generalmente las nativas van muy lindas, o sea, puedes hacer como varios pisos, poner las barrenas que vayan más altas y la marcela abajo y queda muy bonito, muy vistoso, y se llevan muy bien. Entonces lo podemos usar. O mismo la marcela con, por ejemplo, con el cedrón del monte también. Se van re bien. Es como cada uno... Y también es uno que cada uno empieza a leer su espacio. Porque en mi terraza tengo un microclima. Entonces hay como condiciones generales. Pero después hay situaciones particulares. Entonces nosotros tenemos que empezar a ver también cómo es nuestro espacio. Porque por ahí, a veces hay mucha gente que por ahí viene y me dice, ay, yo, es la tercera que planta, no sé, suponete que vamos a hablar con la pavoña, se me muere. Y por ahí no estás haciendo nada malo, sino que por ahí las condiciones que vos tenés no son las mejores para esa planta. Entonces también empezar a mirar y ver cuáles son las que te sean más fáciles te va a ayudar a que también no te frustres, tengas como mejor relación, como que tengas también otra relación. Porque si no, también es frustrante el que está recién empezando, se le muere la planta y por ahí no es que no la cuida, sino que por ahí no era la planta para ese lugar. Entonces hay que prestarle atención. O sea, es como... La gente lee como todas las indicaciones de las plantas exóticas y por ahí no es una planta nativa, no. Y bueno, léela. Busca, busca cuáles son los requerimientos, quizáte y prestarle atención y hacelo. No, porque es nativa, se cuida sola. Se cuida sola cuando está sentada, cuando está en un lugar libre, pero en condiciones artificiales no. Bien. Hablaste del suelo con respecto a la sesbaña. Entonces, no sé si podríamos hablar un poquito del sustrato, de los tipos de sustrato para cada planta. Sí. Bueno. El mundo del sustrato. El mundo del sustrato. Hay sustratos orgánicos. Y sustratos inorgánicos. Entonces, obviamente, no estamos en un jardín, el sustrato va a ser la tierra que tenemos. Y ahí tenemos que prestarle atención al color que tiene. Sí, es por ahí muy grisaz, que no es tan marrón. Y es como un polvito que se vuela. Y por ahí es una tierra que no está en buenas condiciones. Entonces, tengo por ahí que ayudarla a que se vaya regenerando. Y puedo cortar el pasto o puedo tirar restos de poda o hojas, como para ir haciendo bases y que se vaya haciendo suelo. Puedo tirar compost, puedo mezclarlo. O sea, tratemos de recuperar suelo, ¿no? De comprar tierra y poner tierra nueva. Sino que nosotros nuestro propio suelo. Porque del suelo va a depender todo. Bueno, los sustratos, si estoy en una maceta a menor cantidad, o sea, más pequeña la maceta, mejor tiene que ser el sustrato. Porque si no, lo que va a pasar es que la maceta se puede tapar, no va a tener los nutrientes necesarios. Entonces, a veces nosotros decimos, bueno, es nativa y se banca todo. Pero por ahí agarré, no sé, tierra de la vía, que son las condiciones que yo dije. Súper artillosa, sin nutrientes. Entonces, eso no, la verdad es que no va a ayudar a que la planta esté bien. Porque la planta no solamente, digamos, la gente se imagina que solamente agarra al agua cuando la riega. Y no, la verdad es que pasan muchas cosas. O sea, necesita también oxígeno, necesita poder prenderse, expandirse y crecer. Entonces, si la tierra se compacta, no me va a servir. Entonces, cuando es un sustrato de maceca, puedo hacerlo o puedo comprarlo ya hecho. Y, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener como cierta lineandad. Yo acá tengo un sustrato que he comprado, que lo uso para siempre, pero acá se puede ver que no es solamente tierra. Un poquito más alto, ahí. Entonces, se ve que tiene perlita y que es bastante lineano. Entonces, eso va a ayudar. O sea, no necesariamente lo tengo que comprar hecho. Puedo ponerle perlita, puedo ponerle el compost y hago compost en casa y por ahí una tierra que no esté tan buena o que reutiliza la otra maceta. Pero básicamente que se pueda tener como, digamos, algo que le permita aire a esa raíz para ser mejor. Y sobre todo, si tengo macetas, la gente a veces por ahí, decís, bueno, la planta está mal. Y la planta está mal. Y vos le decís, ¿y hace cuánto que le cambiaste la tierra? ¿Le pusiste salgón? No, hace dos años que está ahí. Bueno, entonces, también pensemos en eso. Está bueno que si yo no sé por ahí mucho y tengo miedo de pasarme, ponerle el drenaje, ponerle alguna piedrita, algo como para aislarlo, o sea, para que no me pase del agua. Entonces, si bien es nativa, tratémosla como cualquier planta. O sea, yo esto lo digo y parece obvio, pero muchas veces me pasó en el viverito que esto de que es nativa y se cuida sola está mucho en el imaginario de la gente. Y si son plantas que están más adaptadas y tienen muchísima más resistencia y juegan de local, hay que ayudarlas a que puedan estar bien. De eso se trata también. Nosotros estamos en una ciudad donde la mayoría tiene por ahí macetas, a veces más grandes, más pequeñas, pero macetas, y tienen condiciones por ahí de mucho viento, porque viven en un noveno piso o en un décimo piso, y no se imagina que por ahí esa situación hace que el sustrato se seque mucho más rápido. Por ahí no le dan sustrato, pero el viento lo seca. Entonces, por ahí necesito más agua. Entonces, tenemos que empezar a ver esto. Bueno, entonces, lo que estábamos hablando de los sustratos, que bueno, había orgánicos y no orgánicos. Por ejemplo, a veces está bueno, puedo ponerle arena o algo, sí, pero, por ejemplo, no la saco de la plaza, que sea, o la estilizo, ¿no? O sea, si traigo tierra de algún lugar, tratar de estilizarla está bueno, porque por ahí no sé si tiene algún patógeno. O sea, entendiendo que si está en un lugar pequeño, la planta no va a tener muchas chances de poder adaptarse, sobrevivir y buscar otro lugar. O sea, es como estamos pensando en condiciones por ahí de ciudad. Entonces, está bueno como que los sustratos los esterilicemos, los mezclemos. Tratemos de no usar en lo posible ni turba ni resaca de río, porque eso tiene que ver con la extracción. Entonces, busquemos otras cosas para acidificar, como la corteza del pino o los chips de pino. O busquemos cosas que acidifiquen, que no sean cosas que damos que después van a dar más daño al medio ambiente. Y todo lo que podemos hacer nosotros de tierra, mejor. Así que, si querés que no matizas, está como compostar es básico. Vamos a las semillas. ¿Te parece? Ahí pregunto una chica, ¿cómo se puede esterilizar el sustrato? La puedes poner en el horno a temperatura media, en una asadera que no vayas a usar comida. O sea, es solo para sustrato. No la usas por otra cosa. Y la pones en más o menos 80, 90 grados, no más que eso, 40 minutos. O sea, lleva tiempo. Lleva tiempo, pero lo puedes pasar. Bien, perfecto. Quiero decir, hay varias personas que son del grupo nuestro, que están ahí en el chat contestando preguntas. Yo veo que bajan ahí las preguntas y las respuestas. Así que, muchas gracias a todo el equipo que está ahí haciendo aguante. No duden en sumar sus preguntas y responderemos todas las que podamos. Y si nos quedan, van a quedar igual en el chat. Las levantamos y las respondemos después. Bueno, vamos con las semillas. ¿Te parece los distintos tipos de semillas? Primero, ¿de dónde saco semillas? Vamos a hablar de eso. ¿Cómo llegan a mí las semillas? Bueno, las semillas, generalmente, puedo ir a buscarlas al viverito. Cuando había banco de semillas, podía buscarlas de ahí. Si no, traté de buscar plantas que no sean de repas, ¿no? Digamos, también conocer gente que me puede intercambiar o acercarme a lugares donde haya. Puedo ir en la ciudad de Buenos Aires para que la estación. Importante, hay que entender que cuando voy a recolectar, tengo que estar muy consciente de cuántas plantas quiero tener. No llevarme todas, sino dejar, porque las semillas son alimento de un montón de habitantes. Por ejemplo, insectos o aves. Entonces, no me voy a llevar todas. Sino como ser consciente y llevarme poquita. Porque por ahí la siembro y me llevo 100 y salen las 100. ¿Y qué hacemos? Entonces, bueno, hay que hacer como también una cosecha responsable. Tratar de buscar como las semillas cuando estén en su estado. O sea, tratar de que las semillas sean lo más viable posible. Ni juntarlas ni verdes, ni que estén, por ejemplo, todas las semillas que están a punto cuando ya parece que van a salir volando. Y ese es el punto. Y sí, están hechas para que salgan volando. O sea, que no para que ellos las junten. Entonces, bueno, por ahí a veces nos apuramos y las juntamos ahí antes. No todas son viables. Por ejemplo, las leguminosas están cuando hace ese sonidito, cuando aparece la castanuela. Y está marrón, no está verde. Entonces, a veces también las semillas te dicen, no me germinó nada. Bueno, pero a veces hay que ver en qué estado o cuándo yo también recolecté esas semillas. La temporada de semillas, obviamente, es después de la floración. Así que es un detalle a tener en cuenta. Pero, bueno, en la ciudad, por suerte, hay lugares donde hay plantas nativas, como el Parque de la Estación, como Amazonas 66. Como hay varios lugares, entonces también el camino, hay un montón de nativas en las ciudades. Pero uno tiene que ir y reconocerlas. Por eso esto de caminar el territorio de cada uno también va haciendo que yo tenga también semillas. Y sucede también, como algo muy lindo con las nativas, es que hay como muchos grupos. Entonces, también es muy participativo. Yo puedo ofrecer como un cambio. O sea, tengo semillas de tal planta que, bueno, la cambio por otra que no tengo. Entonces, eso también está bueno. Entonces, no voy a desplegando en ningún lado. Entonces, tenemos como clases de semillas. O sea, como las grandes diferencias que vamos a contar hay semillas que no las podemos guardar y semillas que no las podemos guardar. Entonces, hay las semillas, bueno, para algo así como rápido y para que todos tengan idea, bueno, las semillas que por ahí son frutos carnosos. Por ejemplo, tenemos el anacahuita, por ejemplo, que nosotros vemos que es así, que es un frutito que se va a deshidratar. El tala también, puedo guardar las semillas, pero bueno, todos los frutos que están carnosos, generalmente conviene. En el talillo también conviene juntar las semillas y no van a tener un poder germinativo muy grande si yo no las siembro enseguida. Entonces, por ejemplo, es sacarle la pulpa, lavarla y, bueno, yo ahora justo no es temporada, entonces no tengo, pero con un coladorcito la lago acá. Si las semillas no las pierdo y después las siembro. Y eso sería como semillas que, bueno, se llaman recalcitrante y no se pueden guardar. Mientras más chica es la semilla, el poder germinativo que tiene dura menos tiempo. Entonces, por ahí todas las que son de las compuestas o de las aceráceas, entonces, que son muy chiquititas como las que están acá, que yo las puse en agua, que os voy a contar por qué. ¿Lo puedes acercar un poquito, bebé? Ah, sí, bueno, muestro. Entonces, no las puedo guardar tres años, no, nueve meses como mucho por ahí, van a germinar muchas menos. O sea, más rápido las tenga, digamos, las siembres, va a ser mejor. Lo que pasa es que a veces cuando tengo la semilla, viene el invierno, entonces, no me germinen enseguida. No tiren esa tierra, sigan protegiéndola, cuidándola, porque por ahí empieza a brotar ahora en primavera. Porque eso de, bueno, no salió nada y puse la tierra en otro lado y después tengo plantas diseminadas. A una miguelita. Lo hemos hecho todos, entonces, de ansiosos nada más. Ay, sí. De ansiosos. Entonces, hay que tener en cuenta como eso. Entonces, por ahí, las semillas, como estaba mostré esta, que es, bueno, es una leguminosa, una, bueno, pavaje ahora, que es de una sesbaña, o las del ceibo, o todas las que son así, que vienen como, no sé, la hipomea alba, el lobo y todas esas que son por ahí, como, acá tengo el lobo y el lobo, pero no sé si se ve. Más salchitos, ¿puedes ver? Ahí está. La que viene en esta capsulita hermosa, que es como un globito, bueno, está, de este color tiene que estar, marroncito, ¿no? Cuando está verde, lo sacamos. Entonces, estas semillas, que parecen como más porotos para la gente, esas sí las puedo guardar mucho tiempo. Las de la sesbaña también, o sea, como dices, las puedo guardar, por ejemplo, en un frasquito. Lo importante es que no esté húmedo, digamos que ya esté seco, y bueno, yo generalmente la tengo así y la protejo un poco de la luz, porque si está húmedo, con la humedad se va a activar el poder germinativo y las voy a manobrar, o sea, por eso. Sí, quizás recalcar que es importante sacarlas de su chaucha, vaina, antes de guardarlas. Sí, sí, sí. Y hay gente que lo que hace por las dudas, para que no, estar seguro de que no esté húmeda, les dejo unos días al sol. O sea, la sacan al solcito y ahí ya es como, bueno, te aseguras que no tenga nada. Y bueno, la otra también es guardarlas también en sobrecitos de papel y lo importante es ponerles la fecha, la fecha también, para saber más o menos cuánto puede durarles la semilla. Entonces, bueno, tenemos esas clases de semillas, hay muchas clases de semillas, yo traje acá para mostrar que esta es de uña de gato, que es una herradera preciosa. O sea, hay como la gran variedad, estas de palo amarillo, que preguntaron ahí, una de las preguntas fue si las abríamos, no, el palo amarillo lo sembramos directamente, porque si lo rompemos, si lo rompemos mal, podemos, digamos, lastimar la planta, digamos, lastimar la semilla y no germinar. Entonces, es preferible, y sale bien, no pasa nada. Entonces. Había preguntas sobre las técnicas de siembra. Sí. Hay semillas que nosotros en realidad en la naturaleza, el proceso natural es que la semilla va a caer a la tierra y el mismo, la naturaleza va a hacer lo suyo, que es por ahí un animalito la va moviendo, alguien se va corriendo, se va gastando, entonces después tienen el movimiento, o sea, va a terminar cuando las condiciones naturales sean propicias para poder sobrevivir. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender que todo lo que nosotros hicimos de, digamos, métodos de siembra, es en realidad para poder tener como una mejor cosecha, o sea, que sea pareja, ¿no? Cuando, en realidad, en la naturaleza una germina por ahí a los tres meses o a los quince días o al año. Entonces, nosotros por ahí lo que queremos es que germinen todas en tiempo y forma para poder repicarlas y, digamos, y tener como un uso, optimizar el tiempo nuestro, ¿no? El de la planta. Entonces, hacemos lo que se llaman tratamientos pre-germinativos. Entonces, por ejemplo, en estas, que son las que, todas las que se vuelan, las que son muy chiquititas, que a veces preguntan si le tengo que hacer algo, está bueno dejarlos en agua, porque acá, como ven, se puso amarilla. Y esto que fue poniendo amarilla, es tancia tenivitoria que tiene esa semilla para encontrar la manera de, digamos, de que cuando la planta se va a activar, la semilla se va a activar cuando sean las condiciones propicias para poder sobrevivir. Entonces, bueno, lo que hago ahí es como activarla y andar como lavando esa sustancia, que en realidad no es mala de esa sustancia, está haciendo, es la manera que encontró la planta para poder sobrevivir y poder reproducir. O sea, son años y miles de años para llegar a esto. Entonces, está bueno. ¿Qué hago? Colador chiquito para no perder la semilla. Lo cuelo, le saco todo el agua y después lo siembro. Y esta sí es una... No se ve, Eva. No se ve. Ahora lo que estoy haciendo es colarla. ¿Sí? Estoy sacando el agua. Y la semilla... Esto es súper chiquitito que se ve, que parece una pita. Entonces, uno de las faras con esas semillas, que la gente las entierra hasta el fondo, porque tiene miedo que se escape, que se pierda, que tenga frío, no sé. Porque la verdad es que no... Y en realidad la semilla tiene que tener como una proporción al tamaño de las semillas donde la voy a enterrar. Porque, digamos, cada semilla tiene un poder germinativo diferente de acuerdo a su tamaño. Entonces, si yo esta semilla la pongo muy profundo, ahí no va a tener manera de... Digamos, por ahí creen, pero la hoja no va a poder alcanzar la luz rápido. Entonces, lo que tiene es energía para los cotileones, nada más. Y las hojas definitivas sí van a necesitar hacer fotosíntesis y empezar a buscar su propio alimento. Y si están tapadas de tierra, se va a morir. Entonces, esa es la importancia de la profundidad del tamaño de la semilla. Entonces, cuando yo la voy a sembrar, acá tengo el sustrato que está seco, como ven, que es un sustrato muy liviano. Este, bueno, es un sustrato que utilizamos en el hibrito, que ya viene hecho, pero para la siembra no necesito que sea un sustrato lleno de nutrientes, porque la semilla viene con su propio adicional de nutrientes. Sí, cuando tenga las hojas definitivas, las primeras hojitas, por ahí, si el sustrato no tiene muchos nutrientes, estaría bueno que le agregue un poquito de humus o de compost o algo, como para que darle algo. Entonces, lo importante es no ponerlo seco a la semilla. Que, digamos, donde yo lo vaya a poner, no sea el sustrato seco, así como el que los mostré, sino que esté bastante mojado. Bueno, esto es muy obvio, pero esta bandejita tiene agujeritos, ahora los voy a mostrar. Ahí le dice agua con el aspersor, ¿no? Sí, que no sea, tiene orificios. Sí, porque, sí, con uno de estos, con uno de algo de algún elemento de limpieza, lo limpio bien y lo puedo usar, y está húmedo, casi como se va a ir absorbiendo, pero está bastante húmedo, no es superficial, sino que se tiene que mojar bastante. Sí, sin ser un charco. Un charco, porque esto se va a ir secando. Entonces, tiro las semillitas, estas tan chiquititas, tan chiquititas, que parece una pelusa, y lo que voy a tirar de tierra es como si fuese, no sé, una capa. Ahora muestro. Ahí quedan las semillitas, pero es mínimo, es nada, como solo como para taparlas así. ¿Levantar un poquitito? Sí, ahí. Sí. Bueno. Y es nada, es como una capa, ¿no? No es un centímetro, dos centímetros. Una capa muy chiquitita, y lo vuelvo a humedecer. Es medio un desastre, pero lo humedezco. Bueno, ¿por qué las aspersor y no la manguera? Ahora, porque la planta lo que necesita en este momento es la semilla, no se tiene que mover, porque la semilla lo que va a hacer es la raíz, que va a ser como el anclaje. Entonces, si yo estoy pegándola con, no sé, a presión o tirándole un chorro de agua, lo que voy a hacer es que la tierra se mueva, la raíz se vaya moviendo, entonces no va a poder fijarse. Entonces, si no se va a fijar, no se fija y no, se va a morir. Entonces, hay que tener mucho cuidado. No tengo una aspersor, no tengo nada, con la mano o con un colador muy finito, le puedo hacer como de rociador y me puedo dar maña como para no, lo importante es no tirarle el agua salvajemente. Y tratar de ponerlo en un lugar donde le dé un poco de sol a la mañana, ahora, y es como que la planta se va avivando, que es primavera y que tiene que estar listo. Entonces, es como, bueno, tener en cuenta eso, que está muy a la sombra, le va a costar un poco más por ahí. Y en realidad porque también lo que hace el sol es activa con la temperatura que alcanza la tierra, es como que la va girando, como que la va avisándose, que ahora puede estresar. Entonces, está bueno cuando no germina. Yo siempre digo cuando no germina, que dicen, ay, no sale nada, no pasó nada, hace 20 días, 30 días que las puse. Bueno, ponemos un ratito al sol todos los días de la mañana, mínimo 15 días. Y después, si no te sale nada, bueno, ahí vemos. Pero generalmente el sol activa mucho y ayuda en la semana. Entonces, esas fueron como las más chiquitas. Esta es una, son semillas, que son semillas que sí, son de pagoña justamente. Flotan. Claro, flotan, pero no les pasa nada. O sea, yo las siembro todas. O sea, hay mucha gente que te dice que las semillas que flotan, pero son las más grandes, por ahí el chal-chal o de otras, son las que no son viables. Yo hice mi prueba y no todas las que flotan no son viables. Germinan, menos, pero germinan. Entonces, que no las descarten por eso. Estas semillas no es necesario escarificar. Las podemos dejar como en remojo y también no pasa nada si no las remojamos. Las pagoñas crecen igual. Las tiramos y las sembramos. Y miramos el tamaño de las semillas. Esto dos veces en el sustrato. O sea, que también es algo que no está encerrado muy profundo en la tierra. También la importancia del sustrato liviano. Porque el sustrato liviano va a permitir también que la hoja no le cueste. O sea, el tallo va enseguida a poder encontrar, digamos, sucrino. Entonces, eso sí hay que tener en cuenta. Bueno, estas son de Hipomea Alba, de Dama de Noche, que son las semillas como señoras semillas. Y de hecho, después cuando sale la Hipomea, la Dama de Noche, tienen señores cotidones. Es como magnífica. Entonces, bueno, estas semillas, que son como grandes semillas, y son por ahí las semillas por ahí que decimos que son las que duran más tiempo y todo. Por ahí, si las sembramos así, no tenemos como tanto éxito. No, porque no vayan a salir, sino que van a demorar por ahí un poco más. Porque, bueno, estar en un lugar donde no va a venir nadie, nadie lo va a pisar, el viento no le va a dar la lluvia. Entonces, no se va a gastar el tegumento. Eso que es lo que nosotros cuando queremos así, bueno, tenemos que clarificar que es como tratar de hacer de manera mecánica lo que pasa naturalmente. Entonces, bueno, ¿cómo esparifico la semilla? Es un gran misterio. Es un gran misterio. Es un gran misterio. Es un gran misterio. No se me muestra la mucha. Pará. Que, a ver, un poco. No sé. Bueno, abarro una de acá. Porque no sé dónde, ¿qué hice? Las precios, me parece, es lo peor de todo. Bueno, ¿esparificaciones antes o después de hidratar? Para que la semilla se activa cuando se hidrata. Pero si tiene el tegumento que esté, el tegumento lo que hace es como un esglante. Entonces, como si yo tuviese un impermeable y me vio la lluvia y probablemente no me bajo. Entonces, bueno, lo que tengo que hacer es como tratar de gastarlo. O sea, pues si tengo la gota de lluvia o el impermeable roto, ahí me va a entrar agua. Bueno, hay que hacer eso. Entonces, agarramos una lija, cualquier lija, no que sea así como súper gruesa, pero cualquier lija está bien o necesita que sea como muy... Nada, lo único que voy a hacer es pasarla una o dos veces y se va a ir el brillo. Bueno, el tegumento de las semillas hace que las semillas brillen. Cuando se pone en un pedacito opaca, ya está. No es que tengo que gastarla porque a veces le dan y le dan y le dan, entonces después la rompen y no sale. Entonces, tratemos de no hacer eso. Y mucha gente dice, bueno, con un cuchillo, con un elemento punzante. Y si no controlas tu fuerza, yo te voy a decir que no, que es mejor la lija. Y puedes romper el embrión, sí. Exactamente. Entonces, tratemos y justo, bueno, acá se ve que tienen como la unión, esta unión, acá no se ve mucho, pero hay como una unión, todas las semillas tienen como una parte que si uno ve, parece como un ombliguito, como un punto que están juntas. Ahí no, ahí no, ahí no esterifiquen, porque ahí la rompen, porque ahí es cuando la matamos. Entonces, en toda la demás superficie se puede pasar la lija sin ningún problema. Bien, hay una pregunta, Eve, perdón, si se puede usar arena para germinar. Se puede usar como, a ver, arena. Lo que sabemos es que la semilla tiene su propio alimento para poder germinar. Entonces, no le va a pasar nada, pero después, una vez que merca, ya no va a tener nutriente. Entonces, tenemos que estar muy atentos, ¿sí?, de sacarla, porque después, ¿qué va a comer la planta? ¿De qué se va a alimentar? Entonces, hay gente que usa la técnica de la arena como mucha, pero la verdad es que, no sé, yo a mí mucho no me gusta, yo prefiero que esté por ahí un sustrato. Bien. Pero bueno. Seguimos con la semilla. Sí. Entonces, después que la pasé por la guija, lo que hago es que la pongo en un frasquito con agua y puedo dejarla durar mínimo 24 horas. Dejo 48 horas, no pasa absolutamente nada. Se van a hidratar. A veces hay semillas que realmente duplican su tamaño. Y bueno, lo que hice es la actividad. Lo importante es que cuando yo activo una semilla, también tengo que tener la responsabilidad de sembrarlas en tiempo y forma. No es que a las que pide, me hacía una semana de vacaciones y vuelvo y voy a hacer lo mismo, porque entonces estoy manobrando. Entonces, a veces uno no es consciente de que cada semilla es una planta en potencia. Entonces, hay que tener en cuenta todas estas cosas, por una, digamos, para conservar las especies, porque si no, ¿para qué fui y saqué las semillas y después no lo hago? Tampoco sembrar y lo mismo. La siembra, digamos, el éxito va a tener que el sustrato esté siempre húmedo. Entonces, no el charcado, húmedo. Entonces, son sustratos livianos. Entonces, muchas veces voy a necesitar pulverizarlo todos los días. Y en las semillas muy chiquitas, como las que hicimos antes, las aceras de por ahí, a veces hasta dos veces por día. Y si no quiero que se deshidrate, le puedo poner una vuelta encima o usar una campana para que en otras, o sea, para que se condence un poco y no pierda tanto la humedad, yo sé que no lo voy a poder hacer. Pero entonces también hay que prever, digamos, la siembra tiene que ser una planificación en cuanto a las actividades. O sea, lejos de las vacaciones, digamos, que tenga todo lugar, que tenga que, tampoco las dejo en cualquier lado y que después llueve y las llueve es lo mismo que una manguera. O sea, va a mover la tierra. Entonces, como todos esos cuidados los tenemos que tener. Entonces, bueno, esta semilla que ya mostré, que es bastante más grandecita que todas las que vimos, es dos veces o dos veces y medio su tamaño. Entonces, estas sí las podemos enterrar un poco más. ¿Pueden levantarse? Sí. Sí, algo. Bueno, pará, lo vamos a hacer es, o sea, ya descubrí que tomo. Entonces, ahí y más o menos, como, entonces ahí queda. Pero bueno, después la tapo con el sustrato también y la riego todo el tiempo. Cosa importante. Perdón, estás poniendo varias semillas en una misma maceta, ¿verdad? No, ahora tengo, pará. No, en la anterior, no. Está acá, pero como está mojado, pierde. Y acá está este. O sea, no, yo la pongo. No, no, digo, varias semillas de la misma especie en la misma. Sí, en la misma especie, sí, en el mismo lugar. Y lo que es bueno es identificar qué pusenada nos olvidamos y después hicimos y esto, qué será. Y la fecha, sobre todo la fecha está buena para tener en cuenta cuándo puede germinar. Y, por ejemplo, hay mucha gente que se da el ataque de ansiedad y por ahí siembra todo en un otoño. Y por ahí dice, no me germinó. Y hay plantas que como las malvacias que no, hasta primavera no van a aparecer y vamos a decir, no, las malogré. Entonces, tengamos paciencia, por eso está buena la fecha. Sigan regándolas aunque no, que se murió. Porque a veces también fracasan porque como no salió nada, la dejé de regar. Entonces, la humedad hay que mantenerla todo el tiempo. Y la planta, en primavera lo que empieza a aparecer es como más cantidad de horas de sol, de luz. Y la planta es sensible a eso. Entonces, también se activan muchas germinaciones que por ahí las hicimos en invierno por ansiosos y no pasó nada. ¿En qué momento se separan las plantillas? Voy a repitar. Hasta ya germinó, hasta ya salieron las pinzas. Y yo siempre trato de, cuando tengan ya por lo menos las primeras hojas definitivas. Porque quiere decir que la planta ya está lista para poder empezar su proceso de fotosíntesis bien, a crecer sus nutrientes y todo. No pasa nada si las tengo un poco más, pero les pongo, por ejemplo, un poco de compost o algo que les dé nutrientes y las aguanto un poquito, digamos. Porque no las puedo repitar por ahí en el momento, pero las voy a dejar morir. Entonces, las puedo dar nutrientes y las hago un poquito más grandes. Porque también hay plantas que cuando son en las hojitas definitivas, las primeras hojitas definitivas son muy chiquititas. Y tampoco, por ahí no está bueno. Entonces, lo que yo hago es tirar un poco de compost o regar con exiliado de compost diluido, obviamente. Diluido, sí. Sí, solamente cuando ya esté terminado, ¿no? Para regar y que crezcan las semillas, porque eso solo va por ahí, lo muy ácido y en las semillas no le gusta. Entonces, eso solo cuando ya necesito nutrientes. Y diluido, si no, no sirve. Y después, ¿cómo? No, te debes tener en cuenta también que el momento del repique es un momento muy delicado y de vulnerabilidad de la planta porque está expuesta a la raíz muchas veces. Sí, así que no a las 12 del mediodía, a pleno rayo del sol, 5 grados bajo cero, ¿no? O sea, es como, bueno, hay cosas que parecen como, es verdad, muy obvias. Entonces, si por ahí estoy en el sol y son las 3, 4 de la tarde, cuando la saco de, digamos, del lugar donde está las plantitas, está bueno por ahí hidratar la raíz. Mientras yo lo voy haciendo porque la primera no va a pasar nada. La prima ya está medio fluida y se estresa y es más complicado. Entonces, sí, está bueno como hacerlo en un lugar, en lo posible, que no sea el sol directo porque es la raíz. Entonces, tener ese tipo de cuidados. O si ni bien repicamos, no nos olvidemos de regar después. La planta necesita, cada vez que la movemos de lugar, que sea regada en ese momento, ¿no? Que a la noche va a llover, entonces que la rega el... No, no porque necesita justamente ir estructurándose el suelo, pero también la raíz necesita que haya agua como para poder crecer. Pero sí que, bueno, eso haganlo. Y después hay otro tipo de terminación. Esto es con una bandejita. Así. Y esto es un rollo de cocina. Hay gente que le pone algodón. A mí el algodón particularmente no me gusta porque a veces, como así como muy llano, se pega mucho la raíz. Y a veces a ciertas especies, pues, les complica. Entonces, esto lo mojo bastante. Como la terminación de la escuela, pero así. Y este tipo de terminación así en esas bandejitas, yo lo hago con especies que por ahí me cuestan. Me cuestan por ahí germinar. Entonces, yo, esta es la uña de gato, que a mí es una especie bastante complicada. En la naturaleza cae la semilla y crece, pero en tu casa no. Eso es algo que tengas un jardín. La seta por ahí cuesta mucho más. Entonces, estas que les gusta mucho el agua cuando necesitan este... Las tengo que sembrar, entonces las pongo así. Y las cierro. Y sí, igualmente les tiene que dar la luz. No las pongo en un lugar oscuro ni nada, no. Sino que las mantengo bastante en humedad. Pero la tengo cerrada. Se va a hacer como un microclima. El nombre, la fecha y todo. Y la de gato está bueno para especies así que a nosotros nos cuestan. Es una manera como lo que tengo que estar muy atento, que obviamente acá no hay nada de nutriente más que agua y el papel. Entonces, ni bien empiece a tener una raíz y una mínima hoja, tienen que ir a una masequita. Creo que el sustrato va a ser muy liviano porque la raíz va a ser increíble. En el caso de la uña de gato, es muy sensible al repique cuando le falta el agua. En cuanto a la uña de gato, es como estar hidratándola todo el tiempo y hasta lo rápido. Bien. ¿No va el sol directo, no? Cuando está germinando en el germinador. No. Mira, o sea, sol directo a las 12 del mediodía, no. Porque si viene primavera, es intenso a las 12. Pero si tenemos un sol de 9 a 10 y media, está bueno. Y ese es como el mejor sol para activar, para ir las semillas. Entonces, yo hago esto. O sea, si tienen ganas, de no sé si les cuesta bastante, se toman el trabajo y lo hacen. Quizá hay diferencia. Ok. Ebe, levanto una pregunta que igual fue contestada, pero tal vez podemos aportar algo más. Una docente que pregunta por alguna herbácea que se pueda sembrar y que tenga un crecimiento relativamente rápido porque va a arrancar un taller con sus alumnos y está viendo qué especie elegir. Malváceas que arrancan rápido. En realidad, en esta época, arrancan bastante rápido. Por ejemplo, en esta época arrancan bien las malváceas, por ejemplo. Las pagoñas van bien. Las verbenas van bien también en esta época. La grindelia también. El suspiro va re bien en esta época. Esa es como que van, son rápidas y como son simpáticas, como enseguida crecen. Entonces, a los chicos por ahí les resulta como interesante esto. A los chicos les encanta esto de ver las semillas, que tan rápido hay una plantita. Entonces, es como, bueno, ahora la que vos sabés. ¿Cuál ibas a decir? No, pavonia, la pavonia, que para mí como no falla. Sí, no falla. A los chicos, y aparte es muy linda. Es como la que le hace la prensa a todas las demás o a mucha gente. Sí. Sí. Es una cosa que les gusta bastante. Voy a ver si hay algunas preguntas que no han sido contestadas. Preguntan por las mejores épocas para recolectar. Las mejores épocas para recolectar semillas es, la semilla viene después de la floración. Una vez que las flores se convierten en semillas, esta es la mejor época. O sea, cada especie va a tener su momento. Entonces, tiene que ver con eso. O sea, la manera de darnos cuenta es que las semillas están bien. Por ejemplo, si es una semilla carnosa, las aves enseguida son el detector para ver si ellas van a comer. La fruta está. Entonces, bueno, hay frutas que se van poniendo de color rojo. Entonces, cuando el color me va indicando que también en el estado como está, las semillas, como las chicas y todo, es cuando está a punto de volar. O sea, cuando ya está como que se haga soplo, se vuela y se va, se va. Es justo en ese momento. La pagoña trata, las malvachas, cuando se empiezan a abrir los carpelos y ya está la semilla. Generalmente está como marroncita más oscura. Todas las leguminosas, cuando suenan, quiere decir que adentro se están sueltas. O sea, no la chaucha verde, sino que se ponen como más marroncitas. Entonces, cada especie tiene su momento. O sea, generalmente empieza en primavera, en realidad, empiezan como en el verano. Al final del verano, muchas veces, hasta casi los primeros días de invierno, tenemos semillas. Pero bueno, eso va a depender de la especie. Y volvemos a lo mismo. O sea, seamos conscientes de cuándo vamos a recolectar las semillas, ¿no? Que es alimento, que es banco de semillas, ¿no? Del lugar donde estoy, entonces no llevarme todo. Nunca desde un área protegida. Nunca, 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 nunca saco nada. No. No, y lo lindo que tiene lo de la recolección de semillas, para mí, es que te lleva también a agudizar la observación, ¿no? Ah, esa es tan fruta, les falta, voy a esperar un poco. Sí, también pasarse los datos, ¿no? No, che, sí, que una quizá punto de, y eso también va siendo como nexos entre las personas y empezamos a estar todos como más aténicos. Sí. Entonces también está bueno. Hay que ser consciente que, yo siempre digo a la gente, lo peor que puede pasar es que te germine todo y vos germinas, pusiste a germinar mil semillas. ¿Y qué haces? Entonces, eso entra en la planificación. O sea, estamos conscientes de cuántas plantas puedo tener, cuántas puedo repicar, porque si no es como dejar morir un montón de plantas. Entonces es como, bueno, todas esas cosas pensarlas antes. La siembra tiene que estar planificada, ¿no? O sea, tengo semillas, ¡ah, pum! No. Es preferible que, ¡pum! En una plaza, en un lugar baldío, que vos después en tu casa y después no las puedas repicar, no tengas a dónde llegar, no te llenes, te das como, bueno. Ser consciente de todo ese proceso. Y si tenemos demasiados plantines, podemos cuidarlos y donarlos. Hay muchas plazas donde se está plantando nativas, incluso hay proyectos participativos muy, muy lindos. Que cualquier cosa nos consultan y los ponemos en contacto con estas plazas y esos parques, ¿no? Donde van a ser súper bienvenidas las plantas desde ya. ¿Vamos a hablar del viverito? Por favor. Después de tanto tiempo, volvemos. Volvemos, volvemos. Bueno, tenemos una actividad presencial, por fin, para el 25 de septiembre. Va a ser a las 11 de la mañana en el Parque Avellaneda. Lo vamos a publicar por redes muy pronto, con el punto exacto de encuentro. Para quienes no conocieron el viverito, son encuentros que hacemos una vez por mes en la sede de Aves Argentinas, en el patio de nativas. Donde se hacía repique, charla, asesoramiento, un poco como estuvieron haciendo los compas hoy en el chat. De hecho, se hacía ahí en el patio. La gente venía a preguntar qué puedo poner, qué puedo llevar, qué pasa esto a mi planta, etc. Entonces, un poco la idea es revivir este momento. Vamos a repitar. Quienes vengan se van a poder llevar un plantín de alguna expresionativa. Vamos a tener algunas obras de semillas también para entregar. Así que, bueno, os invitamos a venir y a participar. ¿Quieres agregar algo, Ebe, que sos la gran investigadora del viverito? Bueno, que vengan con todos los protocolos, por supuesto. Vamos a tener varias mesas. Y el que quiere traer algo para donar, sustrato o algo, siempre es bienvenido. Y, bueno, también cuando se vayan, sean conscientes que llevan una plantita y que si se van a pasear, por ahí es mejor llevarse el sol de semillas. Porque si no, también toda esta región replicada es súper frágil y también hay que tenerlo en cuenta. Así que, bueno, digamos que estamos súper emocionados después de dos años. Sí. La experiencia de viverito. Sí, 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 sí. Y una cosita para terminar. ¿Algo de las nativas que se puede observar ahí en la naturaleza? ¿Algo que destacar? Digo, que no necesariamente en un área protegida, sino, no sé, en las vías del tren o mismo en nuestros jardines. Las nativas donde estén va a ser como a gran atrayente de un montón de cosas que la gente ni se imagina que va a haber. Y lo que se van a sorprender si tienen nativas que incorporan nativas a sus espacios es lo pronto que pasa esto. Lo pronto que se va haciendo como un mini ecosistema en tu lugar. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Es un picaflor. Sí, es un picaflor. Y están cerrados. Sí, están cerrados. ¿Por qué? Entonces hoy le vas contando. Pero esas cosas pasan. O sea, la verdad es que cuando yo empecé, yo pensé, bueno, por ahí, en algún momento. No, no, llega enseguida. Las interacciones se dan muy rápido. Entonces, lo que está buenísimo es que la gente no tire nada que sea tóxico para sacar ningún bicho. Porque por ahí nos gustan las mariposas, pero no me gusta la hormiga, no me gusta eso, no me gusta aquello. Y por ahí las pesticidas nos seleccionan. O sea, matan los mosquitos y matan también otras cosas. Entonces, está bueno que seamos conscientes de no tirar nada y en lo posible también hablar con nuestros vecinos. Para que no tiren nada cerca, el nuestro, porque probablemente también nos llegue algo y también va a matar lo que pueda llegar a estar. Entonces, bueno, ser consciente que va a ser un jardín que por ahí no va a ser perfecto. Porque por ahí sus hojas van a tener como rastros de que alguien vivió y estuvo ahí caminando. Entonces, no busquemos eso como esa mirada perfecta. Al contrario, mientras más perfecta esté mal, estamos haciendo algo mal ahí. Tiene ninguna comida y, bueno, no sé qué está pasando. Y otra cosa que quiero decir, bien, no le tengan miedo a los pulgones. Por favor, ni a la cochinilla, por todo se entran como en pánico. Las batizas llegan a los zumos manualmente con un trapito, las limpias, pero las batizas llegan. O sea, denle tiempo. A veces nos ponen ansiosos que no les damos tiempo a la planta que encuentre su equilibrio, que también el ecosistema se vaya equilibrando. Y así como van a aparecer muchos insectos, también van a aparecer los depredadores de esos insectos. Va a llevar más tiempo, pero va a pasar. Exacto. ¿Y qué hacemos, Ebe, si vemos una hermosa orquídea del talar? No, la saquen. Dime, dime, dime. No, no, no la saquen, porque hemos visto publicaciones de mucha gente que por ahí te pone la foto de la orquídea y te dice me encontré esta plantita sola, pobrecita, y me la traje como si le estén haciendo un favor y la están rescatando. Es una especie que está en estado crítico de conservación en sus espacios naturales. Bueno, ya cada vez que hay menos espacios donde pueda vivir, es una especie que tiene un montón de asociaciones con el suelo. Entonces vos te las llevas a tu maceta y probablemente no viva más que este año y al año siguiente no rebrote y sobre todo no se va a poder reproducir. Entonces, salvo en caso de que van a romper todo, lotear todo y arrancar y destruir todo este suelo, no las lleven del lugar. Y si saben que pasa esto, salen a personas de alguna reserva, de algún lugar donde ya haya orquídeas, porque están asociadas a muchos hongos en las raíces, para germinar también necesitan un montón de hongos. Entonces, va a tener más chance en un lugar donde ya esté ese ecosistema para que pueda estar en una maceta que uno tenga. Entonces, también hay que ser muy conscientes de que en realidad no solo las orquídeas, sino por ahí la marcela o las plantas medicinales también nativas, son como muy sacadas de manera, un extractivismo por ahí como desmedido y no está bueno. No está bueno porque nos quedamos sin banco de semillas, sin buenas plantas. Entonces, hay que ser como muy consciente de que nos vamos a un lugar, la vemos, le sacamos la foto y listo, me la llevo. O sea, no la tengo, la consigo de otra manera, busco una semilla, busco algo, pero por ahí a veces no nos damos cuenta de que por ahí, por amor desmedido, también hacemos un daño. Sí, o por querer coleccionar o bueno, por lo que sea. Nos preguntan, nos preguntan Mora, ¿dónde queda el viverito? El viverito funciona en tiempo prepandémico, funcionaba en la sede de Aves Argentinas, eso queda en Mateo al 1200, Mateo y San Juan. Y bueno, en esta oportunidad lo vamos a hacer en el Parque Avellaneda, donde hay un espacio gestionado por el grupo de arbolado del Parque Avellaneda, donde han hecho plantaciones de nativas maravillosas, es lindísimo el lugar. Así que va a ser en un marco muy lindo este viverito. Bueno, vamos cerrando, entonces muchísimas gracias Eve, gracias a quienes estuvieron acompañando, respondiendo las preguntas, gracias a quienes estuvieron escuchando y preguntando también. Y nos estamos viendo por redes, por lo pronto, y bueno, en el viverito les esperamos. Muchas gracias. Bueno, chao, gracias a todos por la UAN. Sí, sí, gracias por la paciencia.